Vamos con más y es una suma importante de peloteros profesionales que hicieron vida en la Serie del Caribe Gran Caracas 2023 y que también lograron el campeonato con las diferentes ligas invernales del béisbol, recibieron el tan esperado mensaje de sus equipos para representarlos en lo que será el próximo Clásico Mundial de Béisbol 2023. Un total de 35 jugadores que estuvieron presentes en la Serie del Caribe se preparan para defender a su país en el próximo Clásico Mundial. Se va a llevar a cabo en el León Dipper Park de Miami. Por Venezuela estarán presentes 3, por Dominicana 2, por los Países Bajos 12, Colombia 6, por Panamá 5, por México 3, por Puerto Rico 2, por Nicaragua 1 y finalmente por Israel 1 también. De esta manera los venezolanos serán 10 y estarán presentes con delegaciones en distintas a su país de nacimiento. Nicaragua contará con Williams Velázquez, Canadá con Abraham Toro y Damiano Palmeguiani. Finalmente Colombia tendrá la participación de Adrián Almeida, José Torres, William Cuevas, Adrián Sánchez, Pedro García, Japson Gómez y Elias Díaz, teniendo en cuenta que Gómez disputó en la LVVP y la Serie del Caribe vistiendo la camiseta de Venezuela.